Ok, vamos con... The Room, The Room Categorizada como la peor, la peor, la peor, la peor película de la historia del cine Yo he visto la película, es un horror, ok? Realmente es un horror, es una cosa espantosa Pero vamos Es una película de culto Y para que una película se constituya en una película de culto Tiene que tener algo, ok? Tiene que tener algo, tiene que tener algo Y esta película Para la gente de cine, para la gente que entiende de cine Que no soy yo, por supuesto, yo simplemente soy un... Un seguidor de las películas Me gusta el tema de los Oscars y cosas por el estilo Pero yo no conozco mucho de cine, ok? Pero si entiendo cuando una película tiene con qué o no tiene con qué, ok? He producido una película, he escrito una película La he pasado en un festival internacional Y entiendo un poquito, no estoy tan perdido, ok? Esta película es malísima Es mala, 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 re mala, pero re contra mala, ok? Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que genera tensión Finalmente tiene que tener algo, ok? Tiene que tener algo Tiene que tener algo Este... Todo aquel que diga aquí estoy Todo aquel que en este momento pueda Este... Generar una audiencia Tiene que tener algo Es imposible Es imposible Una persona Que no aporte algo Que no aporte algo Genere audiencia, ok? En este caso la película The Room No confundirla con la película Room La película del, no sé 2000... No me acuerdo en qué año salió 2016, 2017 Este... Con esta Brie Larson, creo Que fue ganadora del Oscar, incluso Este... Ella ganó el Oscar, no la película No confundir con esa película, ok? Esta película es The Room Es producida y... Y actuada por este... Tommy Wiseau Este... Vamos, es un plot Loco, loco, loco Este muchacho En aquel entonces Es polaco Es polaco Pero ha crecido en Estados Unidos Gran parte de su vida Por lo menos Eh... Estudiaba para ser actor Y tenía un gran amigo Un tal este... Greg Sestero Y este... No les dio No les dio para... Para ser convocados A grandes películas Decidieron... Decidieron hacer su propia película, ok? No solamente Tommy Wiseau Escribiría la película Este... Sino que actuaría Sería el... Sería el... Sería el protagonista Este... Este... Actuaría también Sestero Greg Sestero Este... Interpretando a Mark El plot de la película Tiene que ver, bueno Con un sujeto Que está manteniendo a una... A una chica La mantiene económicamente Es muy guapa Dicho sea de paso Es muy guapa Este... A digital, ok? No es una producción Que uno diga Dios mío Es una mala producción, ok? Pero en fin ¿Qué es lo que a mí me llamó poderosamente la atención? Con lo poco de cine que sea, ok? Con lo poco de cine que sea O con lo poquito que entiendo ¿Qué es lo que me llamó la atención Para que sea tan mala la película? Los enganches de escena Son un horror Pero son una cosa espantosa Cuando termina una escena Y comienza la otra El preludio El preludio que le da la mano A la siguiente escena Es peor que una telenovela barata Ahora bien La entrega de la aposta A la escena subsiguiente Es una película de terror Es peor todavía Que el preludio que la escena Y que la escena posterior Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? No solamente No solamente el guión Está mal armado Está mal armado Sino que la secuencia La secuencia Que recibe La escena Que se acaba de promover Dentro de la película Nada tiene que ver Con lo que la audiencia espera Es decir Está tan mal armada Que realmente uno dice Puta madre ¿Qué le pasó al director? ¿O qué le pasó al guionista? Los actores no son tan malos Cosa curiosa Incluso hay actores muy buenos Incluso Tommy Wiseau No es un desastre de actor Cualquiera diría Tommy Wiseau No No es un pelucón Un recontra pelucón ¿Ok? No es un desastre Son los enganches De las escenas Que son malísimos La fotografía Es un espanto Es una cosa horrorosa Es una película Realmente es una película De terror ¿Ok? Es una película De terror Ahora bien ¿Qué pasa? La gente que entiende De cine No puede dejar de ver Esta película Y es por eso Que estoy grabando el video Este es Este es El meollo del video Es este La gente que entiende De cine Y a la que le gusta el cine No puede dejar de ver Tienen que Esta es una película De rigor Es una película De culto A nivel mundial ¿Ok? Yo había escuchado Hablar de la película No la había No le di tanta bola ¿Ok? Hasta que pasaron los años Y dije Bueno, la voy a ver Cuando la vi No hace mucho tiempo Dicho sea de paso Me cagué de la risa Porque te cagas de la risa Hay escenas Que te cagas de la risa Porque es inevitable No cagarte de la risa Hasta que dije La voy a ver por segunda vez Porque quiero ver realmente Qué fue lo que me perdí Qué es lo que tiene esta película Como para sacarle algo Por lo menos El plot es una estupidez Son cosas que vemos En las telenovelas No tiene nada Del otro mundo Pero lo que llama la atención Es por qué esta película Siendo tan mala Porque es malísima 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 Ha generado La inquietud De tantos productores De tantos Cineastas De tantos actores Ok De Hollywood De Londres De toda Europa De la misma Canadá Ok ¿Por qué esta gente Está tan metida En esta ¿Por qué todo el mundo Habla de esta película? ¿Por qué siempre Está en boca de todos? ¿Por qué nadie Puede dejar de hablar De la película The Room? ¿Qué es lo que tiene The Room Que no tienen Las demás películas? Y eso es lo que tiene Casualmente Que a pesar de ser Un desastre de película Tiene algo Tiene algo Que cuando tú ves La película No te quieres perder Una sola secuencia De esta gran estupidez No te quieres perder No te quieres perder nada Nadie se quiere perder Cuando ustedes Vean la película Porque está Está en la internet La película La pueden encontrar En la internet Si se les pasa Una escena Ustedes van a regresar Porque nadie quiere perderse Una sola secuencia De la película Uno quiere saber De qué se trata Esta reverenda estupidez ¿Ok? Pero ¿Qué es lo que Qué es lo interesante? Que te mantiene Te mantiene atento Durante todos los No sé cuántos eran 75, 80, 85 minutos De producción Vamos a ponerle 75 En todo momento Estás pendiente De qué cosa Es lo que está pasando Qué acaba de pasar O qué es lo que podría Finalmente pasar El final es un desastre También obviamente ¿No? Tenía que terminar mal Como Tenía que terminar Como comenzó Pero Eso es lo interesante Cómo algo siendo Tan malo Cómo el producto Yo que soy una persona De ventas Cómo el producto O el servicio Siendo tan malo Pero tan malo Una cosa espantosa Una cosa horrorosa Genere tanta atención ¿Por qué? ¿Por qué? La gente Del cine Está pendiente De esta película Y esa es la razón Porque no te puedes perder Un solo segundo De la película Ni un solo segundo Es una cosa increíble No 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 te retiras Del asiento De la cama Del reclinador De donde mierda Estés sentado O echado O recostado O lo que sea O se la estás viendo En tu automóvil O en un avión O en un buque Lo que sea No te retiras Un solo momento De esta puta película La quieres ver Hasta el final Hasta quieres ver Todos los créditos Todos los guiones Y cuando se acaba Dices Bueno Finalmente la vi Finalmente me vi Este bodrio 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 Superstar Es una cosa increíble Ahora bien La parte interesante Para mi En términos de Digital marketing Es como una película Siendo tan mala Siendo tan mala Siendo una Estupidez Del tamaño Del cielo De South Beach Genere tanta tensión El productor De la película Tommy Wiseau Se ha metido 30 30 millones De dólares Hasta el momento Todo el dinero Para el Después de haberle pagado A toda la producción Que generalmente Yo supongo que ha sido gente Que están en escuelas De teatro Y cosas por el estilo Y trabajaron casi a Don Oren Que es lo que a mi Es lo que se me ocurre Porque son buenos actores No son malos actores Pero que mala producción Por Dios Que mala producción Una cosa horrorosa Realmente Una cosa horrorosa Yo les recomiendo Que busquen la película The Room De Tommy Wiseau Se los recomiendo Vale la pena ver Este bodrio completo Que es una cosa horrorosa Pero sin embargo Algo ha generado Demasiada 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 Atención Y si algo Genera atención Finalmente Tiene que tener Algo de bueno Yo soy Miguel Desde South Beach Yo voy a hacer Regreso con otro video Chau chau